La señora Julieta Cardinali arrancó en el medio artístico como Paquita de Yusha. Sí. Y lari, lari, ¿eh? Hoy van a ser elegidas las dos Paquitas Argentinas. Tenía 13 años, imagínate que era espectadora. O sea, nada, miraba el programa y yo quería ser bailarina. Entonces estaban pidiendo para que chicas, para Paquitas, para que bailen. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero mandar... Y mandé una foto de un cumpleaños. Y me olvidé. Y como a los cinco meses... Me llamaron y hice seis meses de audiciones de baile. ¿Tanto? Sí, mucho tiempo. Y éramos muchas, 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 muchas. Y íbamos quedando en rondas, en rondas de baile. ¿Y qué esperas que pase contigo si eres elegida como Paquita Argentina? Bueno, yo pienso que me gustaría mucho trabajar acá, bailar mucho, estar con todo. Me encantaría. Gracias, Juliésas. En ese momento no era como un trabajo, sino como una diversión. La segunda Paquita Argentina es... ¡Julieta! Después estuve dos años trabajando y me di cuenta que sí, que era un trabajo... No quiero más, decida. ¡Era! Yo ya todavía no lo quiero más. Era mucho trabajo. La pasaba genial porque igual era todo un clima divertido. ¡El programa era genial! ¡Muchas gracias! ¡No, no justamente Spirit Girl! ¡Bueno y estúp imp casal! ¡No, me ticket'm جó a rester! ¡No, yo no soy businesses city!